Perea, que no pueda contar con ellos, Perea, Zancaré, Correa, José Mari, 4, Carrillo, 5 y no sé si me queda alguno más. Esos 5 son los que no puedo contar. Que Perea ya entrena, que Correa ya entrena, pero ¿para qué nos vamos a meter? Yéndonos de vacaciones que cuando vengan sí que están realmente recuperados y ahora a lo mejor por apurar un día no lo vamos a apurar. Y Rafi, Abdullah, si es el que está, que sí que no.